Muy buenas a todos chavales, aquí Peter5 comentando un nuevo vídeo Y bueno, como veis tenéis de fondo una partida completa Esta vez traigo una partida completa porque la verdad que tengo que comentar Algunas cosillas que en estos últimos días pues me están fastidiando bastante y me están pasando bastante Lo primero de todo, partida de dominio en el mapa de Meltdown Con las caras y con el camuflaje cibor este que la verdad que le queda bastante bien Y bueno, como veis la racha que llevo, helicóptero, uveza y lodestar La verdad una racha que llevaba bastante tiempo sin ponerme y una racha que creo que no voy a utilizar La verdad no sé que racha ponerme ya porque como veréis durante la partida Lo primero estábamos jugando contra un equipo bastante bueno, un equipo con una puntuación por minuto bastante alta Lo estuvimos comentando antes de empezar la partida, estaba jugando con 4 suscriptores del canal, creo que era Y bueno, veréis que es lo mismo de siempre, es lo que os comento siempre La partida es un 37 a 5 creo que es, la verdad una partida que para nada yo subiría a mi canal Pero la tengo que subir por el motivo que os voy a comentar ahora Aparte de que tengo muy poco tiempo para comentar, muy poco tiempo para jugar a la play Juego cuando puedo y las partidas no me las puedo sacar buenas por el motivo este que vais a ver aquí A mi la gente se me marcha de las partidas de una forma increíble Es que la verdad que esto hace que me planteen muchas cosas Lo primero, este juego está dejando de gustarme, es un juego que ya no me gusta tanto Faltan muchísimas cosas por salir, como sabéis para play 3 pues faltan 2 DLC que esto os lo comentaré ahora más adelante Pero me está pasando esto, veréis que la partida empieza bien Yo juego como siempre, intento moverme, me muevo por el mapa, casi no tomo bandera A mi la verdad que en dominio pues no me gusta mucho tomar bandera Yo soy más de intentar matar a los enemigos antes que tomar la bandera Pero bueno, veréis que me muevo mucho, mato mucho, me saco la racha Una vez que me saco la racha, tiro el helicóptero, tiro el VZ Tengo el Lodestar, no tiro el Lodestar, la gente se marcha en la segunda ronda Pues veréis que hay 3 enemigos nada más La gente empieza a entrar, empieza a salir, empieza a entrar Lo mismo de siempre, lo que os comento en tantas partidas Y bueno, la verdad que es una cosa que ya pues me cansa un poquito La verdad no tengo apenas ganas de jugar a este juego Muchas veces lo pongo y digo, ¿para qué voy a jugar si nada más que me saque una racha? Pues la gente se va a marchar de la partida La partida no va a servir para nada Pero bueno, de vez en cuando juego me he hecho mis partiditas Más que nada por los suscriptores Ya no es ni porque el juego me guste Ni porque tenga ganas de jugar Sino simplemente por traeros vídeos Y no por traeros vídeos, sino simplemente por jugar con vosotros La verdad que me divierto mucho con los suscriptores que juego siempre Juego con muchos suscriptores y la verdad que esto sí Me lo paso bastante bien con ellos, por ello es el motivo por el que no he dejado de jugar a este juego Pero sí es cierto que tengo que comentaros un par de cositas Yo estos últimos días estoy bastante atareado, estoy liadillo con un par de cosas No tengo partidas guardadas, las partidas mías ya las he gastado todas Como sabéis pues estuve una semana fuera, estuve tirando de partidas que tenía guardadas Ya no tengo ninguna partida guardada Tengo algunas partidas de Abel, pero no quiero subir siempre vídeos de Abel Quiero ir intercalando como siempre hacíamos, uno suyo, uno mío Y así cada vez que pueda No me puedo sacar partidas porque es imposible sacarse una partida Vais a ver aquí, aquí ya tengo el helicóptero Tiro el helicóptero, ahora veréis que me saco el VSA Me saco mi VSA, tiro mi VSA, me saco el Lodestar Dije para mí pensando Si tiro el Lodestar se van a marchar ya en la primera ronda Entonces va a ser una partida muy mala Me guardé el Lodestar para la segunda ronda Pero no importa que no lo tire La gente se marcha igual La verdad ya no sé qué raza ponerme para jugar a este juego Aquí ahora más adelante como veréis Tomamos esta bandera Tomamos esta bandera con Con un suscriptor Y le dije que tenía el Lodestar Estábamos hablando por micro, le dije que tenía el Lodestar Y veréis aquí que me cargo a este tío Ahora veréis como se da la vuelta y me acuchillas Diciéndome, me dijo por el micro Que iba bien, que me iba a sacar una buena partida Pero si os fijáis Ahora la gente empezará a marcharse Empezará a irse de la partida El Lodestar lo paso a velocidad súper rápida Porque esto sí que no me había pasado nunca Con un Lodestar, perdón En un mapacitan abierto Maté solo a dos enemigos La verdad que es una cosa que Es una racha grande El Lodestar es una racha grande Y bueno, matar solo a dos enemigos con esta racha Pues la verdad que Que no es nada bueno Por eso lo paso a velocidad bastante rápida Pero bueno, no quiero aburriros con un comentario así Machacando al juego Porque la verdad que Que ya lo he hecho varias veces Aquí como veis la segunda ronda Empezamos contra tres Voy a comentaros un par de cositas Ando más liadillo Aparte de porque tengo menos tiempo ahora El montaje que os prometí Ya está en marcha He estado pasándole los clics al editor El editor ya está con Con el montaje en marcha Lo está empezando a hacer Lo está empezando a valorar Y bueno, por esto también Estoy teniendo menos tiempo para jugar Y menos tiempo para Para hacer comentarios y estas cosas Hablaros también un poquito Del DLC que va a salir Esta semana La verdad No preguntarme la fecha Porque tengo muchas Muchas dudas Yo creía que iba a salir el día 2 Pero hablando así Con los suscriptores Y con más amigos Pues algunos me dicen Que va a salir el día 1 Otro el día 2 La verdad no lo sé seguro Pero si no sale el jueves Saldrá el viernes Lo tendréis uno de los dos días Seguramente Un DLC que Bueno, la verdad Un DLC que en mi opinión Estaba bastante bien Pero Viendo esto que estoy viendo Pues La verdad no me llama la atención Yo tengo ya Como sabéis Tengo comprado el Season Pass Perdón Y tengo todos los DLC Que vayan a salir Pues los tengo La verdad Si por mi fuera Dejaría de jugar este juego ya Lo que es ya No jugaría más este juego Aunque No haya visto los mapas No haya visto ni los mapas Que van a salir Ni nada de esto La verdad La gente pues Yo creo que este juego Lo está masacando mucho Se lo está cargando De una forma Impresionante Por el motivo este De abandonar partidas Más que nada Porque Cada uno puede jugar Como quiera Yo ya no me meto Ni en si juega campero Si juega menos campero Si se pone con un franco En una esquina Con un buscado de blanco Con lo que sea Cada uno puede jugar Como quiera Pero cada vez que tú Tiras una racha No se te puede ir el equipo Porque si no No hacen nada Porque Para eso No sé Que no pongan racha En este juego Yo Muchas veces me lo planteo Juego sin racha Pero Aunque yo juegue sin racha Si Si tú matas Y estás destacado Te ven que vas destacado Matando A los enemigos Se van a marchar igual Porque creen que tienes racha Y que le vas a tirar racha La verdad La verdad A mi en la partida Antes de esta Pues estaba jugando Con los mismos suscriptores Con las mismas personas Que estaba jugando Nos tiraron Un lodestar Nos tiraron Un enjambre Nos tiraron de todo Nos lo comimos todo Y no nos marchamos De la partida Pero Es lo que Vengo a referirme Yo no puedo traeros Una partida Que merezca la pena Si no hay gente Para matar Es que Como veréis aquí Pues Vais a ver la puntuación Os pongo la puntuación Muchas veces Para que vayáis viendo La gente que hay Veréis que Es imposible Que yo traiga partidas buenas Si no hay gente Para matar Porque por mucho Que me mueva Por mucha racha Que tire No van a matar nada Porque no hay nada Que matar Y bueno Esto es una cosa Que ya he dicho En varios vídeos Que he hecho hincapié Bastantes veces Que yo creo que esto Ya se debería penalizar Porque la verdad Que es un fastidio Tanto para la gente De Youtube Como para la gente Que no tiene nada Que ver con Youtube Pero bueno Ellos sabrán Lo que hacen Ellos sabrán Si siguen haciendo Actualizaciones Para quitarle daño A las armas Para quitarle Daño A las cosas Y metiendo más camuflada Y metiendo porquería Que no sirve para nada Y estas cosas Pues no las penalizan Ellos sabrán Lo que hacen Ellos son los que Los que saben Cómo va el juego Y bueno Echavalo Un comentario largo Un comentario En mi opinión Aburrido Que no me gusta hacer Para nada Pero tenía que hacerlo Para informarlo Nada Like favorito Si os ha gustado Si tenéis alguna duda O cualquier cosilla Me la ponéis en los comentarios Un saludo a todos Y hasta la próxima Un saludo a todos